Y los ha tomado por culo todos los acosadores Habéis causado mucho daño en este país Durante mucho tiempo Y ahora lo vais a pagar todos Y no tengo compasión Pero que mierda os habéis pensado Que yo tengo compasión aquí Con los puntos usureros O acosadores, extorsionadores Como vosotros Mis cojones y preicos juntos Hemos logrado ganar ¡Le he ganado! Yo os he ganado ¿Lo estáis escuchando bien? No os habéis enterado de nada Confidís Confidís no paga Confidís no paga Esto ya sabéis que significa Y tú, el señor Juan Sitges Como asquerosa que eres Ojalá tiras la cara Para que primero me pagues Lo que me debes Pagues a mis clientes Y les pidas una disculpa A los dos Y en este orden Eso es de ser Ruiz y peor Eso eres tú Al igual que con el tema de costas Gracias por contactar conmigo Si nos, buenos días Seis unos mierdas Cómete esto, gilipollas Raúl, al ataque ¿Qué es lo que buscamos nosotros? La nulidad radical, absoluta y originaria Del contrato de crédito Debido a la práctica de usura O falta de transparencia Tal como nos defiende La ley De 1908 Ley Azkárate ¿Vale? Ley Azkárate Esto se lo van a meter por el culo Los susuridos de mierda Último